Recuerdo que el técnico me decía, si tengo que ponerle oxígeno al llegar, yo le pongo, pero tenemos que morirnos en esta contrarreloj y eso fue lo que hice. Conoce la historia de la mejor ciclista ecuatoriana acá, en Fuera del Límite. Miriam Maritza Núñez nació el 10 de agosto de 1994 en Riobamba, Ecuador. Ella fue criada en el seno de una familia campesina de la cual es la hija de en medio. Su círculo de apoyo más cercano es su familia y su entrenador Washington Vargas. Por un tiempo soñó con hacer una carrera militar, pero al no ser admitida decidió probar un año de suerte en el ciclismo, el cual fue determinante para su futuro como profesional, pues fue seleccionada nacional y obtuvo una beca del Ministerio del Deporte, además de poder percibir algunos ingresos para ayudar a sus padres. La decisión de ser ciclista profesional llegó después de los Juegos Bolivarianos de 2017, un año difícil para ella. Porque venía de un año o de dos años prácticamente, de no ganar nada, de sacrificar muchas cosas y pasar por momentos muy duros hasta llegar a dormir en el piso. Entonces me dijo, es este año o simplemente el ciclismo no es para mí. Entonces corrí los Juegos Bolivarianos, que justamente fue en Colombia, Santa Marta, donde hice tres medallas de bronce y empecé a mejorar muchísimas cosas y a trabajar en lo que se necesitaba para mejorar día a día. Núñez ha pasado por la ruta, pero también por la montaña y la pista. Se considera una corredora todoterreno y eso incluye el hacerse un espacio en el ciclismo de su país. Ecuador no cuenta actualmente con equipos femeninos ni la organización necesaria para disputar un calendario. Por esa razón, Núñez ha intentado correr la Vuelta a Ecuador masculina, pero no se lo han permitido. En carreras de montaña locales, en las que sí existe categoría femenina, incluso ha sido vetada por su alto nivel internacional, hasta el punto de que las mujeres en competencia recojan firmas para no dejarla correr. Eso sucedió en una carrera de montaña de la ciudad del Puyo. Y al otro lado, no fue más sencillo. Cuando se inscribió en la categoría masculina Master B, un hombre le dijo que le iba a dar mucha pena subirse al podio porque le iba a ganar. Con rabia salió a disputar y le ganó a este hombre, quien después, en la premiación, no la dejaba subirse a lo más alto del podio y se negaba a tomarse la foto oficial. Sobre estos obstáculos, esto es lo que nos dice. Yo creo que principalmente existe el machismo. A nivel mundial creo que todavía hay el machismo y hace falta ese apoyo a las mujeres. Entonces creo que siempre va a hacer falta ese apoyo a las mujeres y yo creo que no va a acabar el machismo. Yo creo que siempre voy a pelear por la igualdad de género. Hace poco estuvimos corriendo en la Vuelta a Gran Santander, donde me pareció algo espectacular, que nos den el mismo trato tanto a los hombres como a las mujeres. La premiación fue igual. Entonces, que eso no se pierda, que en las carreras grandes nos traten por igual. Antes de pisar tierras colombianas, yo fui selección nacional en juvenil. Tuve la oportunidad de correr en Guatemala, donde fui segunda en la persecución individual. Después de eso me arriesgué. No recuerdo bien las fechas ni el año, pero me arriesgué a venir acá a Colombia. La verdad no conocía a nadie, solo conocía a la persona que me contactó por Facebook para ser parte de un equipo. Fue una bonita y una mala experiencia, pero al final creo que todo lo que uno vive día a día, aprende en las carreras, uno aprende muchísimo. Y la vida pues le da lecciones a uno, que ya depende de uno llevarlos a cabo o simplemente rendirse. Yo doy gracias a Dios que yo no me rendí. Sigo aquí soñando por mis sueños, trabajando por mis objetivos y hay muchas cosas por mejorar. Y también hay muchas cosas en las competencias que me gustaría estar. En sí, el nivel acá en Colombia es muy duro. Tanto en hombres como en mujeres, el nivel acá es muy duro. El lote es demasiado grande a comparación de cómo corremos en Ecuador. El lote en Ecuador máximo es de 10 a 11 ciclistas. Y llegar acá a correr con 60, 70 niñas. El saberse ubicar bien en un país que uno no conoce. La Vuelta a Colombia de 2020 fue la carrera que marcó su vida. Se le entregó la tarea de ser la líder del equipo Liro Sport Alcaldía de la Vega. Fueron muchas emociones, fueron muchos recuerdos. Más que todo, saber de qué venía ya prácticamente siete, ocho años trabajando por un sueño, por un objetivo. Ya había tenido la oportunidad de correr Vuelta a Colombia años anteriores con el Liro Sport mismo. Y esta vez, al saber que el técnico me daba la oportunidad de ir como líder, simplemente era tratar de aprovechar todas esas oportunidades que se estaban presentando en ese momento, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que estábamos viviendo a nivel mundial. Recordar, recordar todo lo que había sufrido, el sacrificio de alejarme de mis papás, aguantar frío muchas veces, llorar sobre la bici. Y simplemente fue recuerdos y disfrutar el día a día, disfrutar esa etapa, disfrutar esa camiseta que lo había buscado muchísimo tiempo atrás. Y defenderla, defenderla con todo hasta el final. Esa etapa, la que más ha celebrado en su carrera. Una contrarreloj llana de 15.3 kilómetros entre Firavitova y Pesca en Boyacá. Es la fracción que recuerda con mucho detalle y cariño. Ese día fue algo único, porque ahí estaba demostrado todo el trabajo que venía haciendo con mi entrenador Washington Vargas desde prácticamente 7, 8 años, de buscar una victoria, de buscar ganar una etapa o de buscar estar siendo líder de algo grande. Sí, pues yo hablaba mucho con el técnico de Lero Sport y le decía que mi temor era la crono, porque en las vueltas anteriores siempre perdía tiempo en las contrarrelojs. Tengo que agradecer mucho a Don Basilio de Bicicletas de Strohmann, quien nos hizo el favor de prestar la bicicleta. Prácticamente esa bicicleta es una máquina. O sea, yo creo que hoy en día ya no solamente es el deportista, sino también es el material que uno usa. Antes, como lo decían en Ecuador, no es la flecha, sino el indio. Ahora yo creo que son las dos cosas juntas. Uno puede ser muy bueno, pero si no tiene un buen material, no, no llega a ningún lado. Entonces yo agradezco mucho a Don Basilio. Y esa crono lo dejé todo, lo dejé todo. Y recuerdo que el técnico me decía, si tengo que ponerle oxígeno al llegar, yo le pongo, pero tenemos que morirnos en esta contrarreloj. Y eso fue lo que hice. Y saber que gané a personas que en mi vida pensé ganar, me llena bastante de confianza, de saber que puedo hacer muchas cosas y lograr muchas cosas también. En 2021 fue subcampeona de la Vuelta a Guatemala y quedó campeona de la Vuelta al Gran Santander. No logró defender su título en la Vuelta a Colombia, pero sí obtuvo su revancha tras varios días de frustración. En la última jornada, en el circuito de Bogotá, emprendió una escapada que le entregó la victoria de etapa y la admiración de los espectadores por su valentía. El día más duro sobre la bicicleta asegura sin duda que ha sido el ascenso a El Santísimo en la Vuelta al Gran Santander de 2021. Esa subida no la voy a olvidar, esa etapa no la voy a olvidar. Era muy dura, pero también lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. En tema de carreteras o digamos que la altitud o eso es similar a Ecuador, es similar, yo vivo en Tierra Fría, no sufro de altura y también digamos que sería El Santísimo lo que siempre voy a recordar porque de hecho hasta me dio un golpe de calor porque corríamos en Tierra Caliente. Aparte de eso, el esfuerzo, rampas del 20 al 22 por ciento. No, no sé cómo el cuerpo aguanta tanto dolor. Y a la pregunta, ¿cuál es su sueño más grande? Esto nos dice. Poder estar en tierras europeas, poder correr algo en Europa. Un sueño que después de esta entrevista se cumplió, ya que tuvo un breve paso por tierras italianas y posteriormente el equipo español Masi Tactic confirmó que su nueva contratación para 2022 es la mejor ciclista ecuatoriana. Será una temporada de exploración y trabajo en pro de los objetivos de este equipo continental. Algo que seguro seguiremos de cerca acá en Fuera del Límite. Ya saben, el ojo puesto en la camiseta de campeona nacional ecuatoriana dentro del lote europeo.